Módulo Académico de Aprendizaje Herramientas de Programación 1 Introducción al módulo Herramientas de Programación 1 le brinda la oportunidad de alcanzar las competencias requeridas para convertir un algoritmo básico tal como se aprendió a crear en fundamentos de programación en una aplicación computacional tangible y concreta utilizando un lenguaje de programación Este módulo le ofrece elementos necesarios para crear soluciones informáticas básicas con todos los estándares internacionales de software Este es un paso importante dentro de la tecnología para lograr que usted sea un egresado con la capacidad de desarrollar software de calidad que pueda dar soluciones informáticas en el medio en el que se desempeñe El contenido del módulo está conformado por tres elementos de competencia que se presentan en las tres unidades didácticas que se incluyen en el módulo Para lograr estas competencias usted deberá desarrollar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas de la siguiente manera En la primera unidad didáctica instalará y preparará el entorno de desarrollo Visual Studio para crear aplicaciones que den solución a problemas sencillos aplicando programación estructurada En la segunda unidad didáctica aprenderá a construir aplicaciones tipo consola que den solución a problemas usando arreglos y funciones En la tercera unidad didáctica aprenderá a construir aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica de usuario GUI aplicando la POO Es importante anotar que el desarrollo de software no es una actividad individual sino una actividad de equipo de desarrollo Por tanto, es importante su colaboración y ayuda a sus compañeros de estudio en la adquisición de conocimientos, el análisis de problemas y la construcción y soluciones de software